¿Qué es Plura? Plura nos denominamos un laboratorio de innovación inclusiva. Nos dedicamos básicamente a asesorar, acompañar, capacitar a cualquier organización, empresa o marca que quiera ser más inclusiva, más accesible, brindar equidad de oportunidades para todas las personas. Muy específicamente en población con condiciones de discapacidad, que tengan igual acceso a todo, a trabajar, a estudiar, a espacios de recreación y ocio, inclusión social, todo, todo, todo lo que tenga que ver con que estos derechos sean una realidad, porque todavía en nuestra sociedad, realmente todavía esta población topa con muchas barreras en el entorno, barreras físicas, barreras de acceso a la información, barreras de actitud. Entonces el entorno no está listo y debemos de preparar ese entorno, prepararnos como personas para que sea una inclusión más real, más verdadera y que sea en equidad de oportunidades para todos. ¿Cómo se da el acercamiento para trabajar con el Club Esporte Herediano? Sí, esta es una oportunidad muy bonita que Plura realmente valora muchísimo. Cuando José Pablo nos contacta y nos dice, bueno, es que queremos que Heredia empiece a dar pasitos más allá, para que el equipo herediano empiece a tener espacios más inclusivos, a Plura le llama muchísimo la atención, porque como les decía, a veces la inclusión se queda pegada en temas laborales o educación, pero se nos olvida que todas las personas también tenemos derecho a la recreación, al ocio, al deporte. Y bueno, en nuestro país para nadie es un secreto que el fútbol, verdad, es pan de cada día en la mayoría de familias costarricenses. Entonces, tener la oportunidad de que las personas que son aficionadas, que las personas que les gusta el fútbol, también puedan acceder a esta información, puedan ir a estadios, en general puedan vivir la experiencia del fútbol, para nosotros es sumamente importante. Las encuestas hablan claramente de las grandes brechas que tenemos entre población con discapacidad y sin discapacidad en cuanto a acceso al deporte, a eventos deportivos. Entonces, realmente es una gran oportunidad y que queremos aprovechar al máximo. ¿Cuál es el objetivo de trabajar junto a Heredia? Ok, básicamente esto, ¿verdad? Para empezar a crear una marca, un equipo que garantice espacios inclusivos y accesibles para todas las personas. Ahora, esto no pasa de la noche a la mañana, ¿verdad? No podemos convertir ni un lugar, ni cambiar pensamientos que tenemos muy arraigados a nuestra formación de un día para el otro, sino que es un proceso en el que tenemos que empezar a dar pasitos. ¿Cuál es el objetivo final? Que cuando haya cualquier publicación, cualquier información relacionada con el equipo herediano, sea accesible para todas las personas. Que cuando haya un partido y alguien con alguna condición de discapacidad quiera ir al estadio, no encuentre ninguna barrera, que pueda disfrutar de ese partido como cualquier otra persona, ¿verdad? Que todas las personas que forman parte del equipo herediano, y aquí estamos hablando de jugadores, de administrativos, de equipo técnico, que tengan esas herramientas también para ser inclusivos en su día a día. Que esto se convierta como parte del ADN del equipo. Muy emocionante, y me hace ver que vengo a un entalgo en vivo, me pareció muy lindo, me parecen muy lindas las heredianas, la cava, la papa, escuchando la papa guitarra, y haciendo un montón de pulsa, me parecen sensacional, y me parecen muy, muy, mucha emoción que me ha servido. Bueno, la verdad, yo siempre, o sea, puedo estar en cualquier lado, y estar en la gradería, por el portero, también, creo que puede ser importante, estar cerca de los que están agarrando la gestión del partido, para poder escuchar lo que se va describiendo. Bueno, en este día, se vienen con unos amigos solos a disfrutar, y a ver el partido, la verdad, heredia, y contra sacarlos. Realmente vinimos, y es diferente, pues a la calle, es bonito, la dinámica, el juego, realmente he disfrutado bastante, ese momento ha sido muy bonito, y también, el truco, la barra, sentirla, es una experiencia muy interesante, muy bonita. Y, pues bueno, compartir, y ver, debatir, también, parte de lo que se ve acá, es muy bonito, muy interesante, es la primera vez, en este día, y me he sentido muy bien. ¿Qué le ha parecido la experiencia de estar en el estadio? Me ha parecido una experiencia maravillosa, por el hecho de compartir con varios compañeros que tienen alguna condición de discapacidad, desde discapacidad física, intelectual, personas hordas, personas ciegas, y ha sido, pues, maravilloso, incluso del hecho de que los narradores, el directora, deberían, pues, tomar en cuenta a una de nuestras chicas, para que se sentaran arriba con ellas y pudiera escuchar todo lo que estaba pasando en el partido. Eso me parece increíble, y además, me parece súper importante recargar el trabajo tan importante que están haciendo Plura y Heredia en conjunto, para abrir precisamente estos espacios, que son tan importantes para la sociedad, así que, pues, encantada de la vida de estar acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!